bienvenidos a su programa una pausa en el camino quiero invitarles a que tengamos una palabra de oración antes de empezar cariñoso dios y padre gracias una vez más por permitirnos abrir tu palabra pedimos nuestro dios dirección iluminación de tu espíritu santo para poder entender comprender correctamente y aplicar alguna de estas cosas a nuestra vida de una forma práctica acompáñanos en este estudio te lo pedimos en el nombre precioso de tu hijo cristo jesús amén un espacio que dedicamos al estudio de la palabra de dios con una aplicación práctica para nuestras vidas soy el pastor raúl hernández de la iglesia de perris y me es un privilegio compartir con ustedes para nuestro estudio dios como criador y quiero compartir con ustedes de la palabra de dios del capítulo 38 del libro de joven versículos 3 y 4 y dice así ahora cíñete la cintura como un hombre y yo te preguntaré y tom y tú me contestarás donde estabas tú cuando yo fundaba la tierra házmelo saber si tienes inteligencia palabras ciertamente muy poderosas hermosas de alguien que todo lo sabe que conoce desde el principio el mismo fin le hace esta pregunta a su hijo a un hijo que ciertamente había sido quebrantado a alguien que estaba pasando por una prueba difícil yo sé que muchos de nosotros pasamos por momentos difíciles en nuestra vida dios le hace una pregunta dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra yo me he preguntado si nosotros nos hiciéramos esa misma pregunta o si dios nos hiciera esa misma pregunta qué respuesta podríamos dar nosotros dónde estábamos nosotros bueno yo creo que jo esperaba alguna algún tipo de explicación por su sufrimiento calamidades muchos de nosotros deseamos tener explicaciones a las calamidades que ocurren ocurren a los eventos a los sucesos a las tragedias que ocurren en nuestro mundo desastres naturales aún la misma enfermedad una vez tuve una dama que se me acercó y me hizo una pregunta me dice pastor por qué hay pequeños niños que le sobreviene con una enfermedad como es el cáncer por qué y son preguntas que a nosotros nos dejan casi paralizados porque no tenemos respuesta porque no tenemos respuesta pero saben que aún en medio del dolor y el sufrimiento Job aprendió a confiar en Dios y ciertamente esto nos enseña de que hay un contraste entre nuestro Dios creador del universo y la humanidad misma Job en su ignorancia él no sabía muchas cosas y cuando Dios le comienza a hacer una serie de preguntas retóricas en este capítulo 38 y parte del 39 pues Job no tiene respuesta ciertamente en el 39 el mismo contesta que no sabe reconoce su inteligencia limitada por eso la pregunta ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? cuando nosotros abrimos la palabra de Dios especialmente en los primeros capítulos del primer libro de la Biblia que es Génesis vemos ahí los orígenes vemos ahí cuando Dios hizo las cosas de la nada Dios no dependió de materia Dios solamente dijo y todo apareció y de una forma ordenada las cosas comenzaron a aparecer cada una en su lugar así como Dios lo había planeado eso nos habla de una sabiduría de una inteligencia mucho superior a la inteligencia humana así que la palabra de Dios nos señala de las maravillas de la creación de Dios lo que Dios hizo ha sido maravilloso pero a la vez hay un misterio porque no lo entendemos quizás cuando vemos las cosas no sabemos cómo ocurren pero Dios es creador de todas las cosas por supuesto Job quizás anhelaba alguna otra respuesta pero Dios quería mostrarle a Job que aún cuando el hombre con toda su sabiduría a un Job un varón que dice la Biblia que era recto temeroso apartado del mal perfecto podemos ver que Job estaba limitado en su sabiduría esa falta de conocimiento se reveló en su ignorancia por el mundo creado pero Dios en su infinito amor sabe quién es Job te conoce a ti me conoce a mí sabe quiénes somos nosotros sabe cómo fuimos formados y aquí podemos ver el gran contraste entre un criador maravilloso y el ser criado nosotros los hombres Dios es bueno Dios es maravilloso Dios nos hizo y aún en nuestra pequeñez aún en nuestra ignorancia Dios desea salvarnos no solamente salvarnos sino Él desea mantenernos en comunión íntimo con Él así que Él quiere que tú y yo desarrollemos una comunión de comunión estrecha con Él en una vida como la que gozaba Job no entendía todo pero Él mismo en el capítulo 39 de Job dice que Él estaba convencido de que sabía quién era Dios al confesar que Él mismo lo ha visto con sus propios ojos y no es que lo haya visto físicamente sino lo que nos está diciendo allí es que Él aceptó creyó en Dios así como Abraham que creyó y le fue contado por justicia quiero invitarte para que confíes y creas en un Dios maravilloso como es el Dios el Creador de todo el mundo te invito para que tengamos una palabra de oración nuestro Dios y Padre gracias una vez más por el estudio de tu palabra pedimos que tú quien eres Dios el Creador del Universo pueda ser el mismo Dios para cada una de nuestras vidas bendícenos y ayúdanos a vivir en estrecha comunión contigo hoy y siempre en el nombre de Jesús oramos amén Música